Sé que lo mato, le voy a ganar cual que el año pasado merecía el campeonato Esto es por fin, no por novato, vengo a buscar la vendanza con papo A mi de electrónica me gusta mi formato, él es David Guetta, yo soy David Gatto Guacho, es lo que le muestro papá No saben los pibes, que matutín creció en los cines Y que Jesús hoy se despide Le gusta la electrónica a este puto pibe ¿Saben bien por qué? Porque el puto 2 se decide Y después de que una de mis balas lo despile Le rapo media cabeza y Jesús se comienza a escribir Es tarde, guacho no puede ganarme Echa a la bestia adelante Sabe que rapea zarpao Vengo a competir con Jesús y no prende la luz, lo encuentro apagao Hoy no soy cafuné, pero si saco le atruz, le dejo los ojitos a guau No tengo ni excusa papá, lo que puedo mostrar dentro del track Oh my God, ¿cómo sabe rapear? Es la mierda, es verdad, Jesús no se me para el track Porque yo teloneo en la FMS y mañana cierro el tumorro blan Y es verdad, eso está bastante claro Como contraron los cortes, verse está bien alineado Dice que en reggaetón me podría ganar, hermano Soy argentino, si ponía en reggaetón yo era demasiado afano Checa, checa esa letra, sé que lo paso Estrecho mazo, pobre Jesús, está por llorar Denle un abrazo No me hace falta electrónica pa' dejar de tirar mis pasos ¿Qué le pasa a Mecho? Se volvió loco ¿Quién le puso una pastilla en el vaso? ¿Quién le puso una pastilla en el vaso? ¿Dónde está?